...pendidora que suba a nuestro escenario a través de la pantalla de Osorno TV+. Señoras y señores, en Osorno Talentos, ella es estudiante con 14 años, estudiante del St. Thomas College del primer año medio. Saludamos con mucho cariño en nuestro escenario en Osorno Talentos y le damos un fuerte y cariñoso aplauso, por favor, de bienvenida. Con mucho cariño, saludamos con el aplauso a Sofía Toledo. Sería linda. ¡Gracias! 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 años estudiante del St. Thomas College de Osorno. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te sentiste en el escenario? Súper bien. ¿Impecable? Impecable. ¿Harto ensayo? Sí. ¿Esa canción la habías enseñado ya con tiempo, la preparaste? Con tiempo. Perfecto. Perfecto, pues Sofía Toledo. Ella es cantante, recordemos, con 14 años. Sofía, vamos a ver qué opina el jurado. Recordemos que el jurado también está evaluando de alguna manera vestimenta, el manejo con las cámaras, obviamente la interpretación que tiene para este tema musical. Vamos a ver qué nos dice Ricardo Icarte el día de hoy, nuestro jurado de esta noche. Ricardo. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a usted. Mira, me sorprendió tu interpretación. Siendo una niña muy dulce, de presencia, tienes una bonita voz. ¿Tienes estudios de canto tú? No, de hecho, desde pequeña cantaba sola y aprendizo. Porque detrás de eso hay una cierta técnica vocal que se puede apreciar en el desarrollo de toda tu interpretación. Por eso te preguntás si habías tomado clases de canto porque se oye muy bien, muy bien alfinada. Bueno, la sentación. Perfecto, muchas gracias Ricardo. Patricio Molina, cantante nacional, que nos acompaña también como jurado el día de hoy. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, pues. Qué bueno. ¿Qué te pareció Sofía? Hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Me gustó la presentación de Sofía, siento que es una pequeña llena de gracia. Tienes algo especial que algunos cantantes tienen que se llama Ángel. Eres muy afinada, Sofía. Concuerdo con Ricardo que a tus cortos 14 años eres muy afinada. Yo también pensaba que habías tomado clases de canto. Lo que sí me falta un poco es de fuerza interpretativa, que a lo mejor es por tu corta edad. Y lo otro es manejar mejor el micrófono. Porque siento que tu fuerza a veces se perdía por alejar demasiado el micrófono o por tenerlo lejos. Eso te invito a trabajar. Pero bien, te felicito. Gracias. Muchas gracias Patricio Molina. Vamos a conocer la opinión del hombre que es más exigente de todos acá. Juan Carlos Lemarí. Hola Sofía. Hola. ¿Sabes que me trae recuerdo de una sobrina mía? De ser, Cintia Lemarí. Una gran cantante de ópera que partió hoy. Muy niñita cantando igual que tú. Así que tienes un gran porvenido. Gracias. Bueno, lo que dice, me encontré bastante bien. Tienes que trabajar un poco para los estribillos. Como decía Patu Molina, te falta un poco más de potencia en ese sentido. Tienes muy bien el dominio escénico, el avestimiento está bien, ningún problema. Y al final, como que desaspiraste un poco. Así que trabaja mejor eso. Perfecto. Muchas gracias. El jurado está evaluando. Recordemos que al final el jurado también está poniendo notas, está calificando a los competidores. Y luego al final del programa vamos a saber también las notas finales, los promedios. Se va a promediar cada una de las calificaciones que entregue el jurado. Sofía Toledo. Un aplauso para ella, por favor. La despedimos. Muchas gracias Sofía. Que te vaya súper bien. Si me ha dado un beso. Ahí está nuevamente. Que le vaya muy bien Sofía Toledo. Nuestra primera participante del día de hoy. Osorno Talentos. Un programa local y que llega a tantos lugares a diferentes regiones también de nuestro país. Y estamos mostrando los talentos osorninos. Y recordemos no tan solo de Osorno, sino que hay mucha gente de otras comunas que han querido formar parte de nuestro programa.